Aplausos Primeramente darle las gracias a Dios Por este privilegio Y este honor de estar por primera vez aquí en Medellín Y espero que no sea la última La canción que voy a hacer a continuación Es una canción que me toca muy de cerca Porque Habla sobre algo que yo precisamente en estos tiempos Estoy predicando y contándole a la gente Y es que Nuestras decisiones Definitivamente nos traen consecuencias Y Hace 12 años Que yo tomé la decisión más importante de mi vida Y la quiero compartir con ustedes Y fue De permitirle Que entrara mi corazón El Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén El Cristo que no me cansaré de predicar de Él Y quiero compartir con ustedes esta canción Que habla Precisamente de eso De que Uno mismo es responsable De todo lo que te sucede en la vida Y dice así Porque han dado los caminos Y conozco el desatino Y conozco el desatino Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Cómo loco damos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la gira Y uno mismo se enreda Uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se eleva Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se odia O uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando Y descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser muñecos preferidos Uno mismo se alega Y uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende Uno mismo se enciende Uno mismo se apaga Uno mismo se pierde Uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos Es coger entre dos Y más allá de la muerte Uno mismo se pierde Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Y que es porque de equivocarnos Casi siempre es aprender Casi siempre es aprender Y más allá de la muerte Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Y mejor que es porque de esa muerte Solo es la muerte Y más allá de la muerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la muerte Y más allá de la muerte Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y somos como la llama Uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Te lo repito nena salva Y uno solito se encuentra Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Te lo repito en tu decisión Hoy es la mejor escuela El aplauso para ustedes